Este viernes se disputó el primer partido en el nuevo Estadio Nacional de Béisbol Denis Martínez y fue el primero de tres encuentros amistosos entre las selecciones de Nicaragua y Taiwán. Un partido que iba a tener de todo. La presencia de la lluvia que iba a demorar el encuentro, luego una falla en el sistema de luces y finalmente una nueva presencia de la lluvia. Una fiesta que dio inicio con la presentación de cada uno de los peloteros que conforman la preselección de béisbol nicaragüense que aún no define a sus 23 que estarán participando en el campeonato centroamericano. Y Nicaragua arrancaría con el pie derecho en sólo el primer episodio. Elmer Reyes al primer lanzamiento mandó la pelota por todo el jardín izquierdo, el primer imparable en el Estadio Nacional y el primer cuadrangular. Un hecho que pasará a la historia. Mientras tanto, Wilton López se convirtió también en el primer pitcher abridor. En este Estadio Nacional, Denis Martínez, lanzó el primer strike y el primer ponche. Pero la selección de Taiwán iba a reaccionar en el cuarto episodio con dos anotaciones y fue hasta la octava entrada cuando Nicaragua, por medio de imparable de Ofilio Castro, error del jardinero central, permitiendo que Iván Marín anotara la carrera del empate 2 a 2. Una vez más, el partido tuvo que ser detenido por la presencia de la lluvia. El manager de Taiwán y el de Nicaragua llegaron al acuerdo de finalizar el encuentro en empate. Así fue la acción de este primer partido amistoso entre Nicaragua y Taiwán y el primer partido en el nuevo Estadio Nacional de Béisbol Denis Martínez.